Y hablando justamente de este tema, tenemos un invitado hoy día en nuestro programa, él es el señor Aníbal Borda, él es coordinador de políticas productivas del Centro de Desarrollo y Autogestión de IA, que nos contará sobre un foro internacional que se realizó hace unos días. Hola, Aníbal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Julia. ¿Cómo te cuentas? Aníbal, coméntanos, ¿de qué trató el Foro Internacional de Cadenas Productivas? Este foro internacional básicamente trató de compartir experiencias que tienen distintos países en la región latinoamericana, referidas a políticas públicas para prevenir y erradicar el trabajo infantil y también de experiencias que tienen diferentes empresas, especialmente en el sector agrícola. Y hemos compartido, se han sacado algunas conclusiones y ha sido una experiencia de dos días muy interesante. Así es. ¿Ustedes también articularon con el Ministerio de Trabajo? Sí, este foro se realizó en coordinación con el Ministerio de Trabajo, que es quien encabeza las políticas nacionales para prevenir y erradicar el trabajo infantil. ¿Y qué países estuvieron presentes? Estuvieron presentes países como México, que tienen ya una iniciativa de ocho años de política pública para prevenir y erradicar el trabajo infantil en el sector agrícola. Estuvo Argentina, que tiene también una política interesante en prevención y erradicación del trabajo infantil, pero está recién estructurándose. Tenemos experiencias de Colombia, tuvimos experiencias de Ecuador y, claro, por supuesto, la experiencia peruana. ¿Y cuáles son las políticas que tiene el Perú en estos temas de erradicación? Básicamente, lo que el Ministerio de Trabajo está diseñando es la manera de prevenir y erradicar el trabajo infantil en un primer momento en el sector agrícola. El sector agrícola es la actividad económica que mayor trabajo infantil aporta en las cifras nacionales. Nuestro país está alrededor del 21.8% de trabajo infantil y, lamentablemente, somos el país que tiene estas cifras más malas de trabajo infantil a nivel de Sudamérica. Estamos por debajo de Bolivia, de Paraguay y de los otros países de la región. Entonces, nos hablas que estos temas están más en el sector agrícola. ¿Y cuáles son las provincias que se detectan eso? Básicamente, en las zonas donde se hace agricultura familiar, que estamos hablando de los Andes y de la Amazonía peruana. Cultivos importantes de exportación peruanas, como el café, como el cacao, básicamente se hacen en condiciones de agricultura familiar y es allí donde se ve más incidencia de trabajo infantil. ¿Y usted, como fundación, cuál es el trabajo que vienen implementando en esta zona? Nosotros somos una organización que tiene más de 30 años de experiencia y está presente en cuatro países de Sudamérica, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia y en Perú. Y nuestra principal experticia es temas de prevención y erradicación de trabajo infantil en diferentes sectores, en educación, en agricultura y principalmente aportando a las políticas públicas de los países donde estamos presentes. Ok, Aníbal. Y de repente, o sea, ya, esas empresas son, me dices, del sector agrícola. Así es. Y de qué manera es que, ¿cómo podríamos erradicar este tema? Perfecto. Claro, esa es una pregunta un poco complicada a simple vista, pero no es tan difícil de comprender. Los procesos productivos agrícolas, que son desde la siembra de las semillitas hasta cuando se cosechan los productos, existen diferentes labores culturales. Y todo este proceso productivo se realiza en el seno de la agricultura familiar. Por ejemplo, una familia que produce un hectáreo, dos hectáreas de café, también algunos de sus hijos intervienen en la siembra, en la cosecha, en las labores productivas, pero no necesariamente todas las labores productivas causan daño al trabajo infantil, no necesariamente. Entonces, la principal apuesta de esta estrategia es que haya una autorregulación de la familia. Me comentan también que ustedes, como DIA, tienen un sello distintivo. Así es. La propuesta del Centro de Desarrollo y Autogestión, nosotros como institución tenemos un sello, un sello que es de nuestra organización, que es sello de producción libre de trabajo infantil y a partir de esta experiencia se está trasladando al Ministerio de Trabajo esta propuesta para que el Ministerio de Trabajo pueda lanzar como una política nacional algunos estándares para prevenir y erradicar el trabajo infantil. Es como si el sello, la iniciativa del sello la tomara el Ministerio de Trabajo y a partir de eso ellos pudieran proponerla como una política nacional. Está a punto de salir esta iniciativa por parte del Ministerio de Trabajo. Nosotros estamos contentos porque ya estamos finalizando esta apuesta y esperemos que este año se ponga en marcha. Aníbal, ¿y cómo se puede medir, por ejemplo, ok, hay en estas zonas, pero también acá en Lima, en la capital y en otras ciudades podemos ver niños que están trabajando con sus padres en las avenidas y cómo se determina o cómo se mide este problema? Mira, nuestra normativa nacional señala claramente cuándo es y cuándo no es trabajo infantil. Por ejemplo, en el Perú los chicos mayores de 14 años hasta los 17 años pueden realizar labores, pero restringidas. No pueden realizar más de seis horas, por ejemplo, de actividades de trabajo y no pueden hacer actividades peligrosas. Y siempre pueden, estas actividades no deben competir con la educación, que son un derecho fundamental para los niños y adolescentes. Esa es la primera. Ahora, el trabajo infantil básicamente se ha convertido en nuestras sociedades como parte del paisaje. Nosotros estamos acostumbrados a ver a chicos en la calle y no tenemos ningún grado de, no nos da mucha pena porque ya está todo el tiempo allí y la sensibilización es algo que desde el Estado, desde los gobiernos, desde nuestras instituciones privadas debemos hacer para que la gente cada vez entienda que cuando un niño está en la calle es un niño que deja de tener oportunidades en el futuro. Así es. Aníbal, para ir terminando la entrevista, ¿algún mensaje de repente que nos quiera dar? Muchos empresarios nos están viendo también. ¿Algunas empresas que realmente no trabajan con esos problemas con niños, tienen algunos beneficios también? Mira, justamente hay muchas cooperativas, existen nueve cooperativas de cacao y de café en la selva central del país que ya vienen incorporando este enfoque de prevención y erradicación del trabajo infantil en su producción y ellos pueden encontrar nichos de mercado que paguen mejor por este producto socialmente responsable. No solamente cuidan a sus hijos, sino que también les pagan mejor en el extranjero por esos productos. Claro, cuando está de otra manera regulada y correcta. Ok, Aníbal, entonces muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, amigos, ya sabemos lo que no, muchas empresas y lamentablemente ojalá que ya no exista más este tema del trabajo infantil. Que todos, hago un llamado finalmente a toda la población para que se sume a esta campaña de prevención y erradicación del trabajo infantil y que ya no seamos más el último país en Sudamérica que tiene estas cifras tan negativas y que empecemos a mejorar en esto. Es un trabajo y un deber de todos. Así es, muchas gracias Aníbal por la entrevista. Bueno, amigos, nos vamos a un corte comercial, no se olviden de invitar nuestras redes sociales y seguirnos en Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube, escribiendo a tiempo.